Para hacerlo más prolijo vamos a contar que estamos en comunicación con el abogado militante político y por los derechos humanos de la provincia de Formosa, Luis Zapiola, ha sido parte activa, protagonista de los juicios como querellante, de los juicios por crímenes de deshumanidad que se dieron en toda esa región, tanto en Formosa como en Chaco, también ha estado en los grupos de abogados formados básicamente en el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, que impulsaron las causas en todas estas agrupaciones de abogados y ha tenido un vínculo histórico muy fuerte en la lucha de los pueblos originarios de la región y en la construcción de estos juicios por la verdad que se han hecho en los últimos años. Así que vamos a saludarlo. Hola Luis, aquí Olivia Rebursen junto a José Ernesto Schulman, de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos. Te saludamos para el programa Libres Les Queremos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Olivia? Hola José. Bien. Luis, ¿qué se puede decir? Sí, sí, no es tan fácil decir bien en estos tiempos. Bueno, justamente en estos tiempos hablábamos con José, el discurso revanchista, reivindicador del terrorismo de Estado, del genocidio, fue una de las cartas de batalla, yo creo, de la fórmula Millet y Villaruel. Recordemos que ahí en el debate presidencial, uno de los discursos de Millet fue el negar la cantidad de desaparecidos, el pedir listas y disparates así, pero cada día parecen superarse, estuvo esto de la visita a los genocidas aquí en la cárcel de Ceiza, y luego este acto reivindicatorio del terrorismo de Estado, de la vicepresidenta Villaruel, y el discurso, como decía José, que es sobre lo que te queremos preguntar, de abrir causas por identidad, retratayéndonos al concepto del derecho de enemigo de Carl Schmitt, por ejemplo, ya el delincuente es montonero, por ser montonero ya es delincuente, no importa que haya hecho o que haya dejado de hacer. Bueno, queríamos saber tu opinión y un poco cómo enfrentar este tipo de discursos y sobre todo este tipo de políticas. Bueno, primero vamos a hablar de lo que es el régimen jurídico que se aplica a estos delitos en la Argentina, ¿no? Bueno, más allá de, en mi opinión, que hay algunas limitaciones muy importantes que ha tenido todo este proceso, para el campo popular, digo, ¿no? Pero aún así, no deja de ser un modelo, digamos, de justicia transicional, que incluso, yo diría, superó ampliamente, más allá de la magnitud, el juzgamiento de los crímenes del nazismo, ¿no? A excepción de los juzgados de Nurem y las condenas a muerte de algunos de los genocidas nazis, en general en Alemania las, digamos, las condenas a nazis, colaboracionistas, etcétera, son bastante exiguas, ¿no? Por lo general. No obstante, hay que rescatar que, por ejemplo, hace cosa de un mes, condenaron a una mujer de 101 años, en Alemania, por haber sido la secretaria de un campo de concentración nazi, ¿no? Así es. Así que, en ese sentido, ahí no importa si sos viejito o no sos viejito, como parece que acá se importara, ¿no? Con respecto a Villarroel, siempre dentro de ese marco jurídico, ¿no? No está en condiciones de abrir una causa. Ninguna. Tiene un cargo ejecutivo o elección popular y los que abren las causas o no las abren son los jueces. Por supuesto, todo ciudadano, incluido ella, tiene derecho a presentarse en la justicia y pedir reabrir las causas que quieran. Ahora, de ahí a que le den pelota hay una gran distancia. De una gran distancia. Ahora, ¿cuál es el argumento? Porque es el único al que pueden echar mano, más allá de que es un disparate. El argumento es que los supuestos crímenes, digamos, que le adjudican a las organizaciones armadas de la década del 70, fueron crímenes de lesa humanidad. Ese es el argumento. Disparatado. Es un disparate porque, digamos, las tratadas internacionales que regulan la materia, que en particular son dos, que son la Convención sobre la Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad, que tomó como definición de Crímenes de Lesa Humanidad los que tomaron los tribunales de Nuremberg, ¿no? Así es. Entonces, bueno, y básicamente son definidos como un ataque general y sistemático contra civiles en tiempos de paso de guerra. Eso incluye la tortura, la desaparición forzada, el homicidio, la esclavización, la deportación, actos de violencia sexual y de género, incluida la violación. Que todos sabemos, esos y muchos más fueron los cometidos por los genocidas de la dictadura. Y eso se complementa con otro tratado, que es la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, que básicamente establece que, digamos, es un ataque perpetrado con la intención de destruir, total o parcialmente, un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Que sería, digamos, la matanza de los miembros del grupo, lesión grave en la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que pueda traer su destrucción física, total o parcial, medidas para impedir nacimientos en el grupo, traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo, que fue lo que ocurrió acá. Así es. Y también dice que los actos de genocidio son el genocidio propiamente dicho, la asociación para cometer genocidio, la instigación directa y pública de cometer genocidio, la tentativa y la complicidad en el genocidio, que no ha sido bien juzgado en la Argentina, sobre todo por la, digamos, la complicidad económica judicial, que tuvo algunos pasos. En este marco, es imposible que un juez, aplicando el derecho, pueda decir que... Sí, pueda hacer lugar a esto. ...organizaciones armadas puedan ser de lesa humanidad del genocidio, porque una de las condiciones básicas de esos delitos es el impulso del Estado, o que hayan sido cometidos al amparo del Estado, como ocurrió, por ejemplo, con la AAA, y con la concentración nacional universitaria, sin ningún buen mar de plata y la plata también. Lo de Villarroel es insostenible, es un acto demagógico, me parece, de parte de ella. Esto es una impresión personal, que cuando nosotros seguimos hablando de negacionismo, y en realidad en esta gente yo creo que han dado un paso... Sí, sí, no, por eso yo decía reivindicación del terreno del Estado. Hay una reivindicación, que todo lo que se hizo estuvo muy bien, que secuestrar chicos estuvo muy bien, que violar mujeres estuvo muy bien, que arrojar detenidos forzosos desde los aviones, está bien, y todo lo que hicieron, en fin. Así que hay una reivindicación del terrorismo del Estado, para mí es muy claro eso, ¿no? Con respecto a los antecedentes de esto, las causas que se han iniciado por acciones de los grupos armados, hay que decir que, bueno, la primera fue impulsada por Raúl Alfonsín, cuando en los decretos... El 157, el decreto 157 del año 83, ¿qué? Donde ordena, digamos, le saca al Consejo Supremo la investigación de las causas, y ordena investigar a los jefes de las organizaciones políticos militares. Todo eso fue indultado por Menem, con respecto a los jefes de las organizaciones armadas, ¿no? En ese momento, también hay que decir que los hechos que se les imputaban no estaban prescritos, cosa que sí ocurrió hoy. Y después, bueno, a lo largo de estos años, los fallos de la Corte, Simón y Anziga Clavel, que establecieron la imprescriptibilidad de los crímenes de la humanidad, y de las políticas llevadas adelante, a partir de los juicios por la verdad, y cerca del año 2000, y con la anulación y interrogación de las leyes de obediencia de vida, y punto final, pudimos llegar hasta acá, digamos, ¿no? Ahora, en ese lapso se iniciaron algunas causas. La primera es la del homicidio, asesinato de Rucci. Y en eso hay que decir que, por allá por el 2008, Aníbal Rucci y Claudia Rucci, los hijos de Rucci... Hoy Claudia Rucci es funcionaria del gobierno, ¿no? Funcionaria de Villarroel, además. Sobre Rucci quisiera decir algo después, ¿no? Adjudicaron el asesinato de su padre, la triple A. Entonces, por fin de siglo, digamos, en el 98, cobraron la indemnización que correspondía por estos crímenes, quedan 224 mil dólares, que cobraron muchos argentinos que fueron víctimas del terrorismo de Estado, adjudicándosela, reitero, a la triple A. Así que es inentendible que después, particularmente Claudia Rucci, salga acusada a la cúpula montonera de un crimen por el que ella se benefició económicamente, adjudicándoselo a otro, ¿no? O sea, para que todos tomen nota, el Estado argentino en una acción administrativa estableció que el autor del crimen de Rucci fue una organización terrorista de ultraderecha que en su momento los jueces caracterizaron como una federación de grupos de ultraderecha organizada desde el Ministerio de Bienestar Social de López Rega y desde la Policía Federal. Esa es la única letra estatal sobre el crimen de Rucci. Sí, inclusive cuando años más tarde Claudia Rucci acusa a la cúpula montonera y pide la reapertura de esa causa, ¿a quién acusa? Acusa a militantes populares que fueron detenidos, desaparecidos en la dictadura, en particular a Julio Roquet, Marcelo Curlati y Héctor Arrúe, que ya habían sido asesinados, digamos, y en base a un libro nomás. Esa es la única prueba que, entre comillas, que tiene, que es el libro de reato, ¿no? Vaya fuente, ¿no? No, no es muy fiable el muchacho. ¿Cómo está esa causa? Fue en 2022, el fiscal dictaminó que no se corroboró que hayan participado agencias estatales o paraestatales, que no se trataba de un crimen de lesa humanidad, consideró prescripta la causa. ¿Quién tiene esa causa? El juez Ariel Lijo. Bueno, a eso que dictaminó el fiscal todavía no respondió. Eso sería básicamente la situación de Arrúe. Digamos que además Lijo, es el candidato del gobierno a ser ministro de la Corte, ¿no? Se ven los hilos. Estaba trayéndome de la época, ¿no? Sobre Arrúe. Sí. Más allá de lo que Arrúe significó en el marco de la burocracia sindical, es inentendible, desde mi punto de vista, que Claudia Arrúe esté en esta posición y trabajando con una reivindicadora del terrorismo de Estado, porque su padre, más allá, insisto, de toda discusión de época, ¿no? No era un liberal. Seguro. Digamos, era... Uno escucha los discursos de Rucci, y hoy muchos del campo nacional y popular sostienen posiciones parecidas, digamos, por lo menos discursivamente, quiero decir, ¿no? Eso sin ánimo de reivindicarlo, pero... Sí, sí, se entiende. No, no, digamos, Rucci no era Villarroel, vamos a decirlo así, ¿no? Así que es muy inentendible. Y tengo entendido, además, que el hermano no está tan de acuerdo con esa posición de la hermana, ¿no? Después, bueno, esa es una de las causas. La otra es la del secuestro de Tarragure, donde, bueno, esa causa ha recorrido el juzgado federal de Rosario, la Cámara Federal, la Cámara de Casación Penal, en todos los casos se ha establecido que eso no fue un crimen de lesa humanidad. También ahí se acusan militantes populares, varios, todos detenidos, desaparecidos, sin juicio. Tengo entendido, bueno, hizo este expediente, esta resolución de la Corte, pero ya vienen perdiendo por goleada desde el inicio del expediente, ¿no? El otro, que está cerrado, que es otro juicio, fue el asesinato de Capitán Viola y su hijita María Cristina. Así es. Que dicho sea de paso, hay que rescatar que cuando ocurrió ese hecho, el ejército revolucionario del pueblo lo repudió, a pesar de ser un hecho propio, suspendió toda acción contra oficiales del ejército a raíz de esto, ¿no? O sea que no, éticamente, no es lo mismo, digamos, unos y otros, ¿no? En ese sentido, el juez federal, en este caso, Juez Vejas, la Cámara Federal de Tucumán, y luego la Corte Suprema, dijeron que no eran criminales de lesa humanidad, porque no formaban parte de políticas de Estado, ¿no? ¿Qué hizo la Rabure? Que ahora es funcionario de Petri. También. De hecho, es un mano del Ministerio de Defensa. Recurrió a la Comisión Interamericana, el último movimiento es que, bueno, que declaró admisible el caso, en este momento, tengo entendido, está en traslado para que el Estado conteste, ¿no? Por los antecedentes de la Corte Interamericana, es obvio que lo van a rechazar, ¿no? Y por último está el, de los cuatro juicios emblemáticos, digamos, está el caso del artefacto explosivo en la... Superintendencia de Seguridad, en Coordinación Federal. En Comedor. En Comedor Federal, que, recordemos, funcionaba como un centro clandestino de detención. Que, además, después del atentado, ese hecho generó el fusilamiento de los curas palotinos y la masacre de Fátima, donde cayó un compañero amigo de la infancia, Ricardo Raúl Herrera. Ellos, ante eso, fusilaron 30 personas, los apilaron, le pusieron dinamita abajo y dinamitaban todos los cuerpos, ¿no? Ese causa la tenía la jueza Servine de Cubría, la cerró por prescripción y manifestando que no fue un delito de lesa humanidad de guerra. Lo confirman la Cámara Federal y la Cámara Federal de Casación Penal. En 2022, el fiscal Marijuan insiste en la clausura de la causa, confirmado por Servini y, por lo que tengo entendido, lo tiene la Cámara Federal, integrada por Gruglia, Llorens y Bertuzzi, ¿no? Macrismo, palabra negro, sí lo hay. Pero digamos que, en general, las cuatro causas han recorrido un camino adverso a la pretensión reivindicatoria de Villarroel de Villarroel y de Milley. Porque, en realidad, yo creo que, digamos, esta diferenciación que se pretende hacer es muy relativa. Entre el libertarismo del amigo Milley y el libertarismo de la vicepresidenta hay una relación de género-especie, ¿no? ¿Quién es más gorila que el otro? Vamos a ponerlo así, ¿no? Es que hay toda una discusión en esto, pero en mi opinión, digamos, en los juicios de lesa humanidad que se celebraron en la Argentina, hay una cuestión que sobrevuela que es el tema del genocidio. En numerosas causas no se entendió así, en otras se dijo que eran delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio, y en muy poquitas, desde la de Juez Rosansky, que sí fue un genocidio. Y, en realidad, yo entiendo que están operando dos tratados ahí, ¿no? Uno es el de los crímenes de lesa humanidad, la imprescindibilidad de los crímenes de lesa humanidad, y el otro el del genocidio. Y yo creo que la Convención sobre el Genocidio funciona como un agravante de los crímenes de lesa. También hay, como decía recién, en una relación de género-especie, y el genocidio resulta ser un agravante, en mi opinión, ¿no? En síntesis, pocas posibilidades de que eso ocurra. Hay una... En esta cuestión de la reivindicación del terrorismo a Estado, hay una cuestión que es... Ellos que son tan republicanos e institucionalistas, según Edudor, que es... Esto relacionado con la visita a los represores y los actos preparatorios desde febrero, que son más graves que la visita en sí. Digamos, ellos tienen una... Una mirada de la cuestión, insisto, de reivindicación. Tratar a los detenidos por lesa humanidad, que son muy pocos, al lado de los... Sí, de los quinientos y pico que están en prisión domiciliaria. tratando de utilizar, por ejemplo, la convención sobre la ancianidad para que cualquier mayor de 70 años automáticamente se vaya a la casa, etcétera. Una de las cuestiones era, digamos, pretender que... Porque ellos saben que por el Congreso aparentemente esto no pasa, que mi ley dicte un decreto respecto de las condiciones de detención y la cuestión del plazo razonable de juzgamiento, etcétera. Si es por decreto, mi ley no puede porque son cuestiones penales y están expresamente prohibidos por la Constitución Nacional dictar decretos en ese marco. Me parece que la... Digamos, la reacción social y política hasta ahora indica que esa medida por el Congreso no pasa, ¿no? Pero hay que estar muy atentos y en eso estamos. Totalmente, Luis. Te queremos agradecer muchísimo. Creo que ha sido muy claro. Has hecho un panorama excelente de cómo están las cosas. De las dificultades que tendría este gobierno reivindicacionista del terreno de Estado en llevar adelante estas políticas, pero de todos modos es importante estar alertas, poder oponer argumentos tan claros como los que vos has expuesto porque es un debate que está muy metido en la sociedad, digamos, lamentablemente ya no desde la perspectiva expansiva cuando nos conocimos de poder meter en cana a todos los genocidas sino de ciertas dificultades más allá de que el derecho nos sigue dando la razón. Así que te agradecemos mucho. Seguramente volveremos a comunicarnos contigo. Te mandamos un abrazo enorme. No, por favor. Un abrazo a ustedes. Abrazo.